Y miren, hoy iniciaron las labores de remoción de escombros tras el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore, un incidente que impactó para siempre a varias familias de trabajadores inmigrantes hispanos. Hoy se cumplen cuatro días desde que ocurrió esa tragedia. Y Darío López Capera está en vivo desde Baltimore y nos cuenta cómo trabajadores hispanos precisamente ahora se van a convertir en piezas claves para la reconstrucción del puente. Darío, buenas tardes. Bueno, René, buenas tardes para ti y para toda nuestra audiencia. Y es que hoy llegó la Chisapic Mill, la grúa más grande de la costa este, que, como tú decías, comenzó a ayudar en esa limpieza de los escombros. ¿Para qué? Para permitir a los buzos que puedan reiniciar nuevamente la búsqueda de los cuerpos de los cuatro trabajadores hispanos que murieron en esta tragedia. Con capacidad de levantar mil toneladas, el Chisapic Mill trabaja ya en el río Patapsco retirando las piezas grandes y pesadas que cayeron del puente Francis Scott Key con la finalidad de comenzar su reconstrucción lo más pronto posible. Necesitamos reconstruir el puente Francis Scott Key. Reconstruir el puente Francis Scott Key es una de las cuatro premisas del gobernador Westmore, una labor en la que los trabajadores inmigrantes serán una pieza fundamental. El 40% de todos los trabajadores de la construcción en esta área, incluyendo Baltimore, son trabajadores latinos, inmigrantes de toda Latinoamérica. Para Jaime Contreras, vicepresidente del sindicato 32BJ, que reúne a 175 mil trabajadores en la costa este y cerca de 21 mil en el área de Washington, Maryland y Virginia, esta labor de reconstrucción recaerá principalmente en la comunidad hispana. Van a ser los trabajadores inmigrantes a quienes van a llamar cuando se comience a reconstruir este puente, es nuestra gente quien lo va a construir, o sea, eso que no quepa duda, lo cual sí va a crear muchas oportunidades para todos los trabajadores en el área, pero en particular para nuestra gente. Todos estamos con ustedes, aquí, ahora. Hoy trabajadores de la construcción, junto con organizaciones locales, rindieron un homenaje a las víctimas de esta tragedia y sus familias. Mientras tanto, el gobernador Moore recalcó que como hijo de inmigrantes, conoce la importancia de estos trabajadores, no solo para Maryland, sino para sus familias y para el país en general. Y además de los 60 millones de dólares que envió la administración Biden para la reconstrucción del puente, tanto legisladores en la Cámara como en el Senado están trabajando en un proyecto de ley que permita pagar los salarios de los trabajadores de aquí, del puerto de Baltimore. Para ellos se creó una línea de ayuda directa, y de igual forma se están recaudando fondos para ayudar a las familias de estos trabajadores hispanos fallecidos. Así que, María René, esta es toda la información que tenemos por ahora desde Baltimore con la Cámara de Alfredo Duarte. Yo soy Darío López Capera. Regreso contigo, ¿qué tienes más aquí? En Telemundo 44.